El resumen es a mi chica, chica y pariente Me dejaste con herar, con tristecidad Vivaste en inquietud de mi existencia En mi pecho dejaste una herida Coré Coré Recuerdo inolvidable de tu ausencia Coré 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 Como rezumba esa coche, primo Y dime amor, a la que tanto amaba Llegó mi ser en un penal profundo Esa mujer aquí estando yo adoraba No puedo ser feliz en este mundo Pero tu amor me detrae la calma Voy a encontrar cosas y sin sabores Voy a encontrar un consuelo para mi alma Para Borrar muchos horarios y rencores Sale pues, sale pues